Yo soy nacido en los mochis, mi gente esa es la verdad A Obregón llegué de morro, pues aquí me vine a criar Soy Adriáncillo pa'l jefe, pero pa' ustedes Adrián ¿Qué cosas tiene la vida? Aquí no hay vuelta pa' atrás Cómo te miran, te tratan, eso comprobado está Al jale entre de morro, pues tenía que progresar A los que piensan que es fácil, no se vayan a enredar Es muy grande el compromiso, y no se puede fallar Aquí no existen las firmas, la palabra es esencial Y aquí está su corrido compadreán, de parte de su compadre Omar Castro Hasta donde quiera que se encuentre viejo, al lado de su padre y su hermano Cuando yo estaba muy plebe, me mataron a mi apá Le decían el nene Ozuna, era un gallazo en verdad Y unos añitos más tarde, al nenillo mi carna La vida ha sido muy dura, eso no voy a negar Pero sigo trabajando, no me he sabido rajar Pues los favores puntuales, a mí me gusta pagar Un saludo pa' los mochis, y también pa' Culiacán Voy a seguir trabajando, para poder disfrutar Oye, Adrián, si yo pa'l jefe, pero pa' ustedes, Adrián ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina